Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba contenido Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto Bueno pues hoy voy a hablar de un caso que sucedió en Estados Unidos en el año 2020 y que afortunadamente consiguieron resolver bastante rápido Así que dicho esto no me enrollo más y empezamos La mujer que aparece en la imagen era Sydney Sutherland nacida el 18 de septiembre de 1995 en Johnsboro, Arkansas Hija de Dion y Maggie Sutherland creció junto a sus dos hermanos mayores en una granja familiar en Groves una ciudad ubicada en el condado de Jackson En la escuela fue muy activa llegando a unirse al club español y al club beta Allí también comenzó a practicar softball y gracias a esto ganó el título de estudiante superior sobresaliente Sydney era conocida en toda la ciudad por tener una personalidad dulce y extrovertida además tenía un montón de amigos Tras la secundaria comenzó a estudiar enfermería en la Universidad Estatal de Newport donde se graduó en 2018 y finalmente en diciembre de 2019 se convirtió en enfermera registrada Mientras continuaba con su formación en el área de la salud comenzó a trabajar en el centro médico Harris Hay que decir que sus pacientes la adoraban y a ella le encantaba trabajar como enfermera y cuidar de los demás Esta trayectoria profesional fue la combinación perfecta para Sydney ya que tenía una naturaleza compasiva y un espíritu genuino Todos los días la joven salía a correr y parte de su tiempo libre lo ocupaba escuchando audiolibros y jugando con sus perros Aunque todavía no había formado su propia familia le encantaba estar cerca de sus dos sobrinas pequeñas Mila y Lenny Pero lamentablemente una tarde de verano la apacible vida de Sydney se truncó para siempre El 19 de agosto de 2020 era miércoles y Sydney de 25 años salió a correr a eso de las 2 de la tarde como hacía todos los días Con el paso de las horas Alex su novio con quien además convivía se preocupó al ver que la joven no daba señales de vida El chico llamó a sus amigos y familiares para averiguar si la habían visto pero nadie sabía nada de Sydney Esto no era para nada normal en ella ya que siempre estaba en contacto con todo el mundo y era una persona muy rutinaria Nunca se hubiese salido de sus hábitos diarios y mucho menos sin avisar Por este motivo a las 7 de la tarde los padres de Sydney y Alex denunciaron su desaparición a la policía En ese momento comenzó una búsqueda masiva de la chica y horas después se unieron varios cuerpos de policía de Estados Unidos Incluido el FBI A las pocas horas un conductor de UPS dio la primera pista Según contó a los agentes esa tarde de agosto entre las 2 y media y las 3 Vio a la joven trotando en el área de la carretera estatal 18 entre Newport y Groves Luego de repente dejó de verla por su camino Inmediatamente después los agentes revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de Sydney En ellas aparecía la joven 90 minutos antes de salir a correr Y no observaron nada extraño en su comportamiento que indicara que había desaparecido de manera voluntaria La primera tarde de búsqueda no arrojó ningún resultado Así que cuando empezó a oscurecer decidieron suspenderlo todo hasta el día siguiente A las 7 y media de la mañana del día siguiente comenzaron de nuevo Y lo primero que hicieron fue publicar carteles con la foto de la chica Luego, gracias a una página creada en Facebook Unos 170 voluntarios se presentaron para continuar con la búsqueda de Sydney Lo que demuestra lo querida que era Entre ellos había un hombre llamado Quake Lebelin Quien no paraba de consolar a la madre de la joven desaparecida En la adolescencia Quake y Sydney habían estudiado en la misma escuela secundaria Así que se conocían Durante la búsqueda el chico contó a los agentes que el día de la desaparición Vio a Sydney haciendo jogging Lo que le convirtió inmediatamente en la última persona que la vio con vida Esa misma noche alguien encontró algo Se trataba del teléfono móvil de Sydney El dispositivo estaba tirado en el suelo a unos 400 metros de su casa Y no estaba dañado Más bien parecía como si alguien lo hubiera colocado allí A varios metros en un granero Los investigadores también encontraron las gafas de sol rotas de la chica Tan solo un día después, es decir, el 21 de agosto Los agentes hicieron un descubrimiento terrible Estaba en un campo desierto situado al norte de su casa La autopsia reveló que la joven había fallecido por varios golpes fuertes Sin embargo, no quisieron dar más información hasta que el caso no estuviese cerrado A partir de aquí la policía comenzó a interrogar a todos los que conocían a Sydney Incluido Quake Quien de hecho se convirtió en su principal sospechoso El hombre les permitió revisar su camioneta Y fue ahí cuando descubrieron que en el portón trasero y en unas grietas Había una especie de manchas que parecía sangre Esto permitió a las autoridades obtener una orden de registro de su teléfono Y hay que decir que por ese lado también encontraron algo bastante interesante Al parecer el chico tenía una aplicación llamada Live 360 Que es básicamente una app de seguimiento por GPS Esta reveló que el día de la desaparición Quake había estado muy cerca de donde se encontró el teléfono y el cuerpo de Sydney Los investigadores pusieron bajo custodia a Quake E inmediatamente visitaron su casa de Jonesboro Es importante mencionar que Quake Leuling de 28 años Era un agricultor perteneciente a una familia muy conocida de la zona En el momento de los hechos residía con sus padres y con Gracie, su esposa La mujer contó a los agentes que días atrás vio una bolladura en el capó de la camioneta de su marido Sin embargo, cuando ellos la revisaron ya había sido arreglada Por otro lado, los detectives registraron la casa y allí confiscaron un par de zapatos color canela del hombre Según contaron tiempo después, la suela era muy parecida a unas huellas que encontraron muy cerca del área donde apareció el cuerpo de Sydney Con todas estas pruebas en su contra, los agentes solo necesitaban que Quake contara la verdad Durante el interrogatorio dijo que él apenas conocía a Sydney Pero ellos ya sabían que habían ido a la misma escuela secundaria y que habían sido amigos en Facebook Por lo tanto, ya sin escapatoria, terminó confesando el crimen Quake contó que la tarde del 19 de agosto vio a Sydney trotando al costado de la carretera Y que al dar la vuelta con su camioneta la atropelló sin querer Después, puso a la mujer en su vehículo, la llevó a un campo cercano y abusó de ella sobre el portón trasero Para deshacerse del cuerpo, hizo un agujero con una pala en el lugar donde después la encontraron A partir de ahí, regresó a su casa, continuó con su rutina y llegó a participar en las tareas de búsqueda de la chica Sabiendo ya cuál había sido su destino Tras esta declaración, Quake fue acusado formalmente y trasladado a la cárcel del condado de Jackson hasta el juicio Por su parte, su esposa solicitó el divorcio Tiempo después, el forense reveló que no podía determinar si Sydney murió instantáneamente al ser golpeada por el vehículo Tampoco podía saber si estaba viva o muerta cuando él abusó de ella En octubre de 2020, Quake apareció en la corte por primera vez Sin embargo, allí se declaró inocente de los cargos de secuestro, asesinato y abuso Su abogado solicitó una evaluación mental de su cliente, ya que según él, no entendía los cargos en su contra Tengo motivos para creer que debido a una enfermedad o defecto mental, el señor Leuling puede no comprender completamente los procedimientos en su contra Por otro lado, puede no haber podido apreciar completamente la criminalidad de la conducta por la que se le acusa Debido a esto, su defensa puede estar en cuestión Abogado defensor de Quake Leuling Pero todos los psiquiatras que examinaron a Quake lo tuvieron claro No padecía ninguna enfermedad mental y era plenamente consciente de sus actos Debido a esto y para evitar la pena de muerte, el hombre cambió de opinión y aceptó un trato con la fiscalía Por este acuerdo, Quake fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar libertad condicional Al no ir a juicio, la familia de Sidney se ahorró el dolor de escuchar todos los detalles escabrosos sobre la muerte de la joven Durante la comparecencia, Maggie Sutherland, la madre de la víctima, pidió al culpable que la mirara a los ojos Mientras le dedicaba unas palabras impactantes Mírame a los ojos, la trataste como si nada, pero ella lo era todo para mí No solo mataste a Sidney ese día, algo en mí también murió Ella no era tuya para que la tomaras Las manos con las que me abrazaste son las mismas manos con las que la mataste Gracias por ver el video